En la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos se aprobó un dictamen a la reforma de la Ley de Industria Eléctrica. Esta establece que exonera de impuestos la compra de venta de excedentes de electricidad. Es que eso lo hace el Instituto Encargado, que es el Ministerio, el Instituto de Energía, que tiene su reglamento. Entonces ellos son los que se encargan de hacer ese excedente. Recordemos que es que no llevan ningún impuesto. A ellos lo que les va a permitir es vender esa energía, porque si yo tengo en mi casa paneles solares, un ejemplo, y yo gasto en el día 3 megawatts, pero en el día yo puedo tener un excedente. Si me dicen a mí que yo lo voy a vender, que yo lo voy a vender, pero que tengo que pagar impuestos, que tengo que llevar libros contables y otras cosas, pues mejor digo no, ¿verdad? Pero no, el beneficio es que ese excedente no lleva ningún impuesto. Entonces es un mayor beneficio, tanto para el generador distribuidor como para la generación distribuida. La ley 532 es la ley de promoción a la energía renovable, ¿verdad? Entonces ya tenemos alrededor de 30.000, tal vez, empresas que ya están trabajando. Ejemplo, tenemos aquí lo que es el Olospalme. Olospalme trabaja con paneles solares. Pero, ¿qué es lo que se pretende? Que los días que él tenga ese excedente, que no está utilizando esa energía, él la pueda vender. Y eso es libre de impuestos, pues no lleva ningún costo. Entonces es promocionar también en estos meses, porque esto también tenemos que recordar, que esto va de acuerdo a los tiempos, digamos, ahorita tenemos mucho viento, pues vamos a lograr la energía eólica. Tenemos mucho sol, vamos a lograr la energía solar. Entonces es un beneficio para toda la población realmente. Blandón afirma que hay dos regulaciones importantes. Pero es que hay dos regulaciones importantes también que tienen que ver con esto. Primero, no debe ser un agente que se dedica a la producción de energía. Ellos tienen que pagar, ellos tienen que inscribirse y tienen que pagar todo lo que tiene que ver. Número uno de eso, está bien claro el dictamen. Yo les voy a regalar una copia para que lo puedan chequear ahí. Pero además de eso, no pueden vender el excedente, no puede ser mayor de su consumo. Porque entonces sí estarían convirtiéndose en un generador de energía. Noticias 12, Darlen Tellez.